¿Qué es la empresa Otomíes Gourmet? Queremos a que vengan a ver los procesos de lo que elaboramos, manejamos cuatro líneas de productos como son licores, mermeladas, aderezos y salsas exóticas, principalmente en el caso de las salsas, a base de insectos y en el caso de los licores, granadas, choconoste, mermeladas de higo, entre otros. Bienvenidos. ¿Qué es la empresa Otomíes Gourmet? Necesitamos para poder hacer envasados, es decir, hacer la transformación del producto y no solo quedó ahí, sino buscamos darle valor agregado. En el caso de las salsas y mermeladas, están incluyéndoles lo que es un bordado hecho totalmente a mano por mujeres indígenas, que es un bordado, la técnica de pepenado a través del conteo de hilo por hilo para formar la figura. Así también en el caso de licor, lleva un caracolito ancestral o un penacho, que es parte del logotipo de nuestra marca de Otomíes. Sí, nosotros manejamos cuatro líneas de productos, como son licores, donde los sabores son a base de choconoste, granada, jamaica, maguey y zarzamora. En el caso de las mermeladas, es choconoste, higo, una combinación o fusión de kiwi con opal y jamaica. Tenemos las salsas exóticas a base de insectos, como son chimiquil, chicatana, caviar de hormiga o escamol, pulque con caracoles, chapulines, también lo que es el caviar de hormiga o escamol. Estos son productos que están teniendo muy buena aceptación, además de los que no les gustan los exóticos, manejamos como, a ver, esos finas hierbas, hierbas aromáticas de aquí de la región de Xnikilpan. También tenemos lo que es la salsa de chiltepín o habanero ahumado. Estos productos están teniendo muy buena aceptación, lo que nos está permitiendo poder avanzar en la parte comercial. Tuvimos la oportunidad de certificarnos como productos 100% artesanales de un proceso de inicio a fin, con las técnicas de elaboración 100% artesanales, lo cual se respaldó con la marca Manos Indígenas Calidad Mexicana. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada proceso es amplio, hay salsas que nos lleva hasta 5 días a hacer un lote de 250 piezas por la cantidad y el tipo de proceso que lleva cada ingrediente. Bueno, pues agradecer la visita y sobre todo invitarlos a que nos apoyen a reforzar o a fortalecer lo que es el consumo local. Nosotros les invitamos a que nos visiten en la tienda de artesanías que está ubicada a la altura del Centro de Dios Padre, atrás de carretera. Ahí podrán encontrar los productos y podrán degustarlos. Estamos todos los días de 10 de la mañana a 8 de la noche, donde aparte de los productos de Otomíes Gourmet van a poder encontrar más productos de la región del Valle del Mezquital. Eso como parte de nuestra responsabilidad social, de nuestra cooperativa de apoyarnos entre todos a fortalecer la parte artesanal.